Tenemos por aquí a mi amiga Nicole Cinci Que la estoy atendiendo con toda su tonta que está llevando Claro que sí, en Evan Music amiguita, un gusto recibirte Hola, mucho gusto, soy muy contenta de estar aquí en Evan Music Para llevar lo mejor, la mejor calidad de los momentos en sus musicales para cerveza Así que yo ya estoy nueva y ya está aquí Y no lo voy a cambiar por nada Te lo recomiendo a ti en todo de mayo Muchísimas gracias y te deseamos en Evan Music Los mejores textos Muchísimas gracias por la confianza Vemos a mi amiga Nicole llevando ya todos sus instrumentos Claro que sí, ahí está amiguita, contenta con todos los productos que estás llevando Así es, quiero agradecer de manera muy sencera a mi amiga Flor Estoy muy contenta aquí en Evan Music Así que ya saben, ya estamos preparados para ahora sí iniciar con nuestras presentaciones Y lo mejor de todo es que estamos llevando instrumentos profesionales de alta gama Así que se los recomiendo Tienen que venir a visitar la tienda, se van a enamorar de todas las cosas maravillosas que van a encontrar aquí Evan Music Claro que sí, de todo para música Miren lo que está llevando mis dos clientes Ahí está, se los muestro Paladio Tony Zuccar Y las campanas de percusión Claro que sí, lo máximo LP, Paladio Y la más alta gama de instrumentos musicales Para la orquesta de Nicole Finchi Que es el tema de la música Así que más que contenta Igual me imagino que ya van a estar viendo los instrumentos Como se lucen en el escenario Y en los videos que se van a estar colgando de cocina Así que gracias a mi canción Sí, muchísimas gracias a ti Y estoy muy contenta Y desde aquí de nuevo te deseamos todos los éxitos del día Gracias por la confianza